Hola muchachos, ¿cómo están? Otra vez acá en Build3Design. En esta ocasión, muchachos, vamos a seguir con unos tutoriales, pero con la herramienta ANSYS. O sea, descubriendo ANSYS. La verdad que si ustedes, estudiantes de universidades o gente que ya lleva tiempo usando SOLIDWORK u otra herramienta, descubrirán que ANSYS es una herramienta más, un software más, pero muy detallado para lo que es análisis por elementos finitos, que nos ayuda bastante a resolver problemas físicos que uno encuentra en la ingeniería y en el diseño, obviamente. Entonces, acá les voy a mostrar unas páginas, por ejemplo, para el tema de crear materiales. Es muy sencillo, pero bueno, es cuestión de acostumbrarse un poco a diferencia de SOLIDWORK. En esta página, MatWet, van a encontrar infinidad de propiedades de los materiales y esos valores lo transmiten acá en este apartado de ANSYS Workbench. Una vez generados ya los materiales, sale un check de que está bien. De ahí tenemos dos opciones, SpaceClean o DesignModeler. ¿Correcto? Estoy usando el DesignModeler. Y vamos a abrir un archivo que yo lo he generado en SOLIDWORK, pero lo he puesto con estas extensiones, este y el otro que es IGS. Y ponemos generar. Y abrimos el archivo, en este caso este ensamble que generé en SOLIDWORK. Lo veo acá en ANSYS. Entonces, acá vamos a renombrar los nombres Base, Pin y Brazo. ¿Correcto? Bueno, entonces, una vez ya generado nuestro modelo en este apartado de ANSYS, cerramos y nos sale otro check. De ahí vamos a Model, donde vamos a hacer todo nuestro análisis de elementos finitos y donde vamos a agregar todas las condiciones para nuestro estudio. Como les comentaba, si ustedes, estudiantes de la universidad, profesionales, etcétera, que ya han usado, por ejemplo, en mi caso, SOLIDWORK, no es tan complejo adaptarse a ANSYS, hasta parece una buena, muy buena herramienta. Entonces, acá tenemos la geometría. Tres elementos, tres sólidos. Los tres sólidos, sale el nombre de un comportamiento flexible, porque obviamente se va a deformar, no es un comportamiento rígido. En materiales, vamos a darles a cada uno de estos sólidos un material. En este caso, vamos a dejarle con el brazo con acero estructural, en este caso el pin con el AICC 1020, y la base, pues, le vamos a dar acero estructural. ¿Ok? En esta parte es muy didáctico y muy sencillo adaptarse a ANSYS para el análisis de los materiales de cada elemento. Ahora, en los contactos, de igual manera, aparecen automáticamente estas tres ventanas, en el cual yo voy a poner en el apartado de definición del tipo, aparece como uniones soldadas, bonds, lo voy a colocar sin penetración. Porque si yo coloco como bonds, aparece que todo el conjunto, los tres sólidos, están soldados, cosa que no es para mi estudio. Cada elemento tiene contacto, pero sin penetrar un cuerpo o el otro. De ahí vamos al análisis de la malla. En este caso, como es el ANSYS gratis, yo me lo he descargado de la página en forma académica para estudiantes, tengo una limitación en la cantidad de nodos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque si, por ejemplo, acá yo coloco 15, 20 milímetros, ya que van a tener cada uno de mis elementos finitos. Como acá se genera la malla, como en SOLIDWORK, así de rápido. Pero, a diferencia de SOLIDWORK, que, por ejemplo, uno puede instalarse y tener mayor capacidad de malla, de nodos, de elementos que puede generarse. Por ejemplo, acá, disminuyo el tamaño, lo pongo a 15 milímetros. Por ejemplo, si ustedes colocan 0.1 milímetros, les sale mucha más cantidad de elementos, y puede que sobrepasen lo que indica, pues, las restricciones que tiene ANSYS students, para estudiantes. Obviamente, si ustedes instalan la versión completa, por supuesto, van a tener, pues, el paquete completo, van a tener mayor capacidad de elementos finitos. En el caso de yo estoy analizado, estoy limitado, pero para casos prácticos de análisis, es perfecto. Entonces, vamos a static structural, donde vamos a colocar todos los condiciones de frontera, y vamos a seleccionar, con clic derecho, puntos fijos, soporte fijo. Entonces, coloco, selecciono estas cuatro caras, de donde se colocan los pernos, obvio con control, para que no desaparezca, y pongo aplicar. Esas ocho caras son los puntos fijos, correcto, de apoyo de, digamos, de esta base hacia un muro. Y de ahí vamos a colocar otra condición de borde, que es la fuerza. Lo vamos a aplicar en esta cara. Vamos a seleccionar componente para direccionar, digamos, el eje Y, en forma negativa, para colocar la dirección, y nos haga más fácil direccionar a la fuerza. Una vez generado ya todas las condiciones, vamos a hacer que me resuelva el esfuerzo equivalente y la deformación. Ponemos resolver, y automáticamente me va a generar, pues, la solución del problema. Y como vemos acá, automáticamente, como les dije, lo resuelve. Tenemos 0.47 milímetros de deformación en el extremo, y en la fuerza, diré el esfuerzo, 56.67 megapascales, es el esfuerzo máximo ejercido, ¿no? Y como ven acá, también hay una animación, y pueden detectar dónde ocurre, pues, esa deformación máxima, ese esfuerzo máximo. Entonces, muchachos, espero que les haya gustado este pequeño tutorial como una introducción, o como descubriendo ANSYS para estudiantes en la plataforma de trabajo Workbench. A mí me ha gustado, me ha interesado bastante, a pesar que soy fanático de SOLIDWORK, pero el tema acá todavía no lo comprendo, me hace más fácil SOLIDWORK. Así que, muchachos, gracias por ver el video, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!